La caja se vació y ya no queda más Fuera el tiempo y tú no estás Apresurado y torpe reaccionar Nena tú me puedes perdonar Que en las noches salgo a buscarte a vos Desesperado salgo a Librando el paso, deseándote encontrar No es lo mismo, no es ayer Fuiste lejos, quién sabe dónde estás Necesito verte hoy Porque en las noches salgo a buscarte a vos Desesperado salgo a buscar tu sol Porque en las noches ya no encuentro tu calor Desesperado salgo a buscarte a vos Librando el paso, deseándote encontrar No es lo mismo, no es ayer Porque en las noches salgo a buscarte a vos Porque en las noches salgo a buscarte a vos Desesperado salgo a buscarte a vos